Cuando se han contabilizado el 94,90% de las actas electorales, el candidato a la presidencia de Perú, Pedro Castillo, se mantiene con más de 98.000 votos delante de su rival Keiko Fujimori. Castillo, candidato del izquierdista Partido Perú Libre, tiene el 50,28% de los votos válidos, frente al 49,71% de Fujimori, que postuló por tercera vez a la presidencia por el partido derechista Fuerza Popular. Hasta este momento han ingresado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, 83.386 actas del sufragio y 1.304 han sido enviadas al Jurado Nacional de Elecciones debido a votos impugnados, errores materiales o elegibles. Aunque Fujimori dijo en rueda de prensa sentirse optimista frente al estrecho margen en el conteo de votos, también denunció un supuesto fraude en las mesas de votación, atribuido a los personeros y seguidores de su rival Castillo, con el objetivo de manipular la votación a su favor. Ha habido una estrategia de parte de Perú Libre para distorsionar o dilatar los resultados que reflejen la voluntad popular y me estoy refiriendo al proceso de impugnaciones de actas, donde la mayoría de estas impugnaciones sobre todo tratan de evitar que las actas que tienen mayor votación para Fuerza Popular, estas no sean contabilizadas. Por su parte Castillo declaró ante sus partidarios congregados en el local de su partido en Lima que será el primero en hacer respetar la voluntad del pueblo peruano. El profesor y ex líder sindical reconoció la valentía de sus personeros en las mesas de votación y saludó la vigilia ciudadana por la democracia que están realizando sus seguidores en los exteriores de la OMP en Lima.